Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ricardo Arias y hoy les voy a enseñar a revisar este efecto de papel recortado. Esta parte que tenemos acá es un pincel que yo les voy a dejar la descarga en la descripción, igual que en la foto, para que ustedes puedan cargarlo a su programa. ¿Cómo lo van a cargar? Nos vamos a ir a ventana, van a poner pinceles y en la parte de arriba van a hacer clic, van a poner importar pinceles y seleccionar el pincel que acaban de descargar. Una vez que ya tienen cargados los pinceles, vamos a revisar nuestro documento nuevo, vamos a ir a archivo, nuevo, de 1200 x 1200 a 72 de resolución y modo de color RGB. Ahora vamos a abrir nuestra imagen, vamos a ir a archivo, abrir, seleccionamos nuestra imagen, le damos ok y la vamos a trasladar hacia nuestra mesa de trabajo. Hago clic, deslizo y suelto. Acá la vamos a reducir un poco, vamos a ocupar el zoom, vamos a apretar alt, vamos a reducir la imagen, voy a ir a edición, transformar, escala. Por ahí, hacemos enter, aumentamos nuevamente nuestra imagen y vamos a acomodar nuestra imagen por ahí. A esta capa la vamos a llamar original. Vamos a duplicar esta capa, para eso nos posicionamos en la capa, vamos a apretar control más J y a esta la vamos a llamar recorte. Vamos a crear una nueva capa de ajuste y nos vamos a la opción color uniforme. Vamos a seleccionar el color negro que nos va a ayudar a visualizar nuestro efecto. Esta capa de relleno de color negro la voy a trasladar al medio de las dos, de la original y la de recorte. Ahora, a la imagen de recorte le vamos a agregar una máscara de capa, haciendo clic aquí, y nos vamos a trasladar hacia nuestro pincel. Vamos a hacer clic en el botón derecho para seleccionar nuestro pincel que acabamos de cargar. Vamos a elegir el número 10, le vamos a dar 1600 píxeles y en la posición le vamos a dar unos menos 60, 65 grados. Como por ahí, ahora damos Enter. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle clic a nuestra imagen y automáticamente nos separa la imagen en dos. Vamos a realizar una nueva capa, nos vamos a ir a la capa de relleno, vamos a poner nueva capa, vamos a seleccionar el color blanco. A nuestro pincel ahora lo vamos a aumentar un poquito con el botón derecho, hacemos clic, le ponemos 1800, le damos Enter. Nos vamos acá y hacemos clic. Ya tenemos un poco el efecto realizado. Vamos a hacer una nueva capa y le vamos a dar clic a esta zona de acá. No se preocupen si esas zonas les quedan en negro, la vamos a arreglar un poquito. Para eso vamos a ir a la capa 1, vamos a ir a Edición, Transformar, Deformar. Acá vamos a ir acomodando nuestro recorte, para que nos quede lo más parecido al recorte inicial. Por ahí, le damos Enter. El mismo proceso vamos a hacer para la capa 2. Ya tenemos avanzada nuestra imagen. Vamos a eliminar esta capa de relleno de color negro. la seleccionamos, vamos al icono de bot de basura, la eliminamos y acá tenemos nuestra imagen original, la cual vamos a aumentar un poquito, para eso nos vamos a ir a edición, transformar, escala, la vamos a escalar un poquito y la vamos a dejar en esa posición. Le damos enter. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar una nueva capa de ajuste y le vamos a colocar blanco y negro. Acá seleccionamos este icono para que solo afecte a la capa que dice original. Una vez que ya tenemos nuestra capa de color negro, nos queda hacerle la sombra a estas líneas blancas. Para eso nos vamos a ir a la capa 1, vamos a hacer doble clic en la capa en esta zona, vamos a seleccionar sombra paralela, vamos a hacer clic y aquí ustedes pueden ir ajustando según la foto que tengan ustedes. Si le quieren dar más sombra o menos sombra. Yo voy a dejar 86% de opacidad, distancia 29, extensión 28 y tamaño 95. Voy y le doy ok. El mismo proceso vamos a hacer con la capa número 2. Doble clic, nos aparece esta pantalla, hacemos clic en sombra paralela y dejamos las mismas coordenadas que la anterior y le damos ok. Así ya pueden tener listo su efecto de la foto recortada. Espero que les haya gustado. Recuerden apoyarme suscribiéndose al canal para poder realizar más material y nos vemos en un próximo tutorial.